Esperando lo que va a ser esta pelea del 13 de abril, una gran velada boxística, la verdad que hay una gran cartelera con boxeadores de primer nivel y para mí es un gusto y un orgullo poder estar hoy en estas instancias y sobre todo representando a mi provincia y a mi país. Fueron 14 largos y duros años y hoy en día ver hasta dónde hemos llegado, la verdad que me pone muy contenta, muy feliz. Bueno, sé que me voy a estar enfrentando a una rival áspera, va a ser una dura pelea, es una rival que viene de tener bastante experiencia internacional, tanto de lo amateur, viene invicta, es una rival ambidiestra que se para de las dos guardias, derecha y guanesurga, pero bueno, me da la tranquilidad de saber que he trabajado para ambas distancias y eso es lo que me deja hoy en día tranquila, de saber que llego de la mejor manera. La rusa es más alta que yo, por lo que dan las medidas de BoxRex, que es donde todos boxeadores nos fijamos ahí, la información sería de nuestros rivales, y bueno, y ella por un poquito más que yo es. Voy a estar haciendo semifondo de una gran pelea como la de Clarissa Hammer, acá en Nueva Jersey, si no me equivoco será entre las 22, 23 horas más o menos.